Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella que mamo adentro, te lo muevo suave o violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Levantando una mano bien arriba Suave o violento, lento, lento Quiero fumar, te destinar Me va a desacatar, salimos a matar Sabe que soy una mala aunque soy pop Le gusta que soy fina pero loca como Doki Topa europea, tiene un flow a esa pro Después de la doper y yo le muerto como Joki Sabe que soy una mala aunque soy pop